Estoy aquí mirando la misma pintura que ustedes. Déjame ver si puedo poner un poquito más... Un poquito más grande. No va a afectarme tanto. Y déjame bajarme la música aquí. Ok. Bueno, tenemos esta pintura que es bastante famosa. Es la foto de una boda en un cuarto de hotel. Jan van Eyck. Hecha en más o menos 1.434. Un poco antes... Como... 60 años antes del descubrimiento de Puerto Rico. Prácticamente. Y del descubrimiento de América. Nosotros habíamos visto ya la pintura de Tiziano. Baco y Ariadna. Y... Estuvimos mirando... Esta serie de pinturas. Esa de Tiziano. ¿Alguien más o menos se acuerda de lo que decía aquella pintura? Baco y Ariadna. A ver si la encuentro por aquí. Ok. 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 Un momento abierto. Baco y Ariadna. ¿Qué habíamos mencionado sobre esa pintura? ¿Alguien se acuerda? Todavía estamos... Todavía estamos un poco... ¿Esa pintura la mencionamos? Es que no me acuerdo de esa. Baco y Ariadna. ¿De la mitología griega? Pues no... No se acuerda. Ok. Posiblemente no sé si la mencionamos o no. Sí, sí. Bueno, la semana pasada yo la mencioné ahí. La algo y tendido. Pero... Igual... Este... Déjame ver si... Si la tengo por aquí. Vamos a Ariadna. Baco y Ariadna. A ver si esta gente tiene la pintura. Amigos de la Wikipedia. Que sería esta pintura. Que está en la... En la... En la National Gallery de Londres. ¿La pueden ver? ¿Ya la pueden ver o no? Sí, la veo. Por lo menos yo. Ok. Bien. Baco y Ariadna. ¿Se acuerdan de esta pintura que la discutimos un poco? ¿No? Sí. Qué bueno. Este... Y más o menos, ¿qué era lo que habíamos discutido? ¿Qué es lo que tiene que ver esto con... La mitología? Yo había hecho el cuento desde el principio. Sobre... El rey de Minos. El reino de Minos. Minos, este... Que quedaba en la isla de Creta. En la isla de Creta. Eso es al sur de Grecia. Una isla bastante grande que queda al sur de Grecia. ¿Ustedes saben que Grecia es como una mano que se extiende hacia el Mediterráneo? Y dentro de ese Mediterráneo, bien pegadito de Grecia, está la isla de Creta. Y en esa isla de Creta, está... Estaba el reino de Minos. Este... Y... Pues, yo estaba aquí... Hablando... Este... Sobre lo que había sucedido. Que le habían regalado un buey al rey de Minos. Y era un ejemplar tan fantástico que él decidió que no iba a sacrificar lona. Ese... Ese buey. Iba a sacrificar un buey más... De peor, peor calidad. ¿No? Pero dice, coño. Decía el rey. Y entonces, pues, genera una serie de situaciones que terminan con la reina enamorándose del toro que él nos sacrificó. Y teniendo un hijo con ese toro, porque ella le pidió a Dédalo. Dédalo entendiéndose casi como este ser, este científico que no se fija en lo que hace, sino que él se fija nada más que en la ciencia, en inventar y en las posibilidades de la ciencia. Y entonces, pues, él, pues, le inventa la forma en que ella pueda copular con ese toro. Y nace, y ella luego puede hacer, y queda embarazada. Y, pues, nace luego este perpento de la unión de un ser humano con un toro, que es el Minotauro. El toro de Minotauro, este, con cabeza de toro y cuerpo del ser humano, básicamente. Y todos se dan cuenta, es, que es, que sucede eso cuando, al momento de nacer ese bebé. Y, entonces, buscan de nuevo a Dédalo, porque ahí está, es la otra parte de, de, de la historia, ¿no? La, la, la parte de Dédalo. Y le dicen, bueno, Dédalo, ¿qué vamos a hacer? Y Dédalo dice, bueno, lo que podemos hacer es, eh, hacer una estructura para que nadie pueda nunca entrar aquí. Y el que entre, nunca pueda salir. Y él se inventa, eh, lo, se conoce, se inventa el primer, este, laberinto conocido de Dédalo. Y, entonces, pues, pues, nada, hubo una guerra entre Minos y Atenas. Y todos los años, Atenas tenía que rendirle a Minos siete sacrificios, siete jóvenes y siete doncellas, este, para, para Minos, ¿no? Este, y todos los años era así, y llegaban, nos metían para donde estaba el Minotauro, y el Minotauro prácticamente, pues, los acababa, ¿no? Y llegó este chamaco, que era bastante despierto, Teseo, este, ya él tenía, conocía a la princesa de Minos, y estaban medio enamorados, y la princesa, le dio el hilo, le dio un hilo, Ariadne, le dio un hilo, para que él no se perdiera en el laberinto y pudiera salir. Y, así, él pudo llegar hasta el centro del laberinto, matar al Minotauro. El Minotauro tenía nombre, se llamaba Asterion. Y su casa era ese laberinto. Y entonces, Teseo le da muerte a Asterion. Y regresa con, con el hilo que le dio a Aradne. Y Aradne, pues, se encuentra con su enamorado. Enamorado, al final, y huyen, y llegan a un campo, en la isla, y hacen el amor. Y se quedan dormidos. Pero lo que sucede es que luego, él se despierta, deja a Aradne durmiendo, y él coge un barco de vela, y se va hacia Atenas. Y la abandona. Y ella se despierta luego, y cuando mira, completamente perdida, y desilusionada, y desengañada, tratando de llamarlo por lo menos, pues ella está completamente en lo peor, en la tristeza más profunda que se pueda tener. En ese preciso instante, aparece Dionisio, o Baco. Baco es la, el nombre romano de Dionisio. Y se encuentran, y se enamoran, a primera vista. Baco de ella y ella. Y Baco le ofrece, pues, una corona de estrellas. Se la tira. Solo si, si, si vemos esto rápidamente. Aquí está la corona de estrellas. Y Baco va con una serie de, eh, con una serie de, de personas en lo que es ese, ese carnaval, ¿no? Este, muy interesante. Va con Epo, una de las menadas. Esta es otra, que están tocando, eh, lo que es, pues, están tocando, vienen tocando. Hay sátiros, pequeños sátiros, con cuerpo humano y pies de cabra, pies de cabrita. Este, hay perro. Aquí está la, 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 esta es la firma de Tiziano. Tiziano. Y están, quienes harán del carruaje de Baco, que son estos dos chitas. Están dos chitas, que, eh, normalmente, eran leopardos, pero Tiziano decidió usar unos chitas. ¿Por cuál razón? No lo sabemos. Este, no, no estamos por ahí para explicarlo, ¿no? Y tenemos, pues, por aquí, tenemos a este hombre cargando con el vino, porque ustedes saben que Baco es el dios de, el, el, el dios de, eh, del vino, de la borrachera, eh, y de la intuición. Una, 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 un, una, un contraconcepto de, por ejemplo, Apolo, que es el dios de las cosas rectas y perfectas, y eso. Aquí, por ejemplo, podemos ver a esta especie de Lacoonte, que es un personaje, que, eh, que sale en, 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 en Homero, en la, en la, en la, donde, en la viada, que está aquí luchando con las serpientes, etcétera. Este, hay una, una cabeza de buey, acá, una cabeza de, esta pintura fue hecha entre 1520 y 1523, ¿no? cuadrada, con una estructura que está, todo, toda la mirada, está concentrada en el brazo derecho, en la mano derecha, realmente, de, eh, Baco. Aquí, es el centro de la pintura, pintura cuadrada, y entonces, todo está, si pueden notar, todo está concentrado en estos, en estos opuestos binarios, y hace el balance, ¿no? Esta zona, que está completamente vacía, se balancea con esta completamente llena, que es la otra, ¿no? Y eso le crea un balance a esta obra. La podemos dividir, es una X, pero esta parte de la X, que es un triángulo, este triángulo, eh, inferior, está completamente lleno, en contracepción al triángulo, eh, superior, que está vacío de figuras, quiero decir. Y entonces, solamente, solamente tenemos el, el cielo, este, las nubes que Tiziano pintó. Por primera vez, este azul se utilizó en esta pintura y en todo el arte occidental. Esta pintura se pintó con unos azules creados por, eh, el, la, la piedra, la pilásuli. Y, y con eso, pues, hicieron, este, ese azul. Y, nada, pues, aquí tienen el azul, el manto de ella, el manto de esta menada, este, los azules que salen aquí, me imagino que mezclaron con, con el amarillo. Y pudieron, aparte, hacer toda esta parte, este, eh, eh, toda esta parte de, de las hierbas y los prados, eh, de esta pintura. Este, y aquí estamos, ¿no? Es más o menos, es una X. Y aquí tenemos a, eh, el gran, eh, Dionisio Fobaco con su corona de parra. Este, su música ritual en su comparsa. Y aquí tenemos a, eh, el gran Dionisio Fobaco con su corona de parra. Con sus platillos y eso. Eh, con sus sátiros. Este, y aquí está el rey de los sátiros. Que es quien, o el rey de los sátiros, el, el jefe de todos estos sátiros. Que también había adoptado a Baco. Que también había adoptado a Baco, que es este señor que está aquí, eh, metido encima de un burrito. Un burrito, no sabanero, pero un burrito. Se llama Sileno, ¿no? Y, básicamente, tenemos, eh, esta pintura. Esta pintura, originalmente, ustedes saben que el arte, el arte que nosotros conocemos de los grandes maestros, no lo veía nadie, nosotros somos las personas que más hemos visto este arte, este, en la historia humana. En el siglo, tanto en el siglo XX como en el siglo XXI. Velázquez, por ejemplo, todavía en el siglo XIX, Velázquez, que no he mostrado ninguna pintura de él aquí. Sí, déjame ver si encuentro una. No, mentira, sí, sí, este, yo les mostré, por ejemplo, eh, las lanzas o la rendición de Breda. ¿Ustedes se acuerdan que yo mostré esa pintura? La rendición de Breda, de Diego Velázquez. ¿Alguien me puede contestar? Puede que sí, lo que pasa es que, por lo menos yo, por los nombres solos, no me acuerdo. Ok, la rendición de Breda o las lanzas es la que sale, este, el, el general Ambrosio de Espínola, recibiendo las llaves de la ciudad de Breda, y atrás tiene, este, su grupo de soldados, y cuando el conde de Onich le va a brindar las llaves de la ciudad, que se va a doblar, va a hacer una genuflexión así, como si estuviera ante un altar religioso, se va a doblar de las rodillas, o, como se dice popularmente, cuando este conde iba a dar rodillas para darle, entregarle las llaves de la ciudad, él le puso la mano sobre el hombro para que no se pusiera de rodillas, porque lo respetaba mucho. Déjame ver si encuentro esta pintura. Sí, esa sí la discutimos, profesor. Sí, ¿verdad? Entonces, este, nada, eh, a ver si, si llevo a donde yo estaba. Ah, wow. Acá, acá es que estoy. Y entonces, pues, este, pues, esas pinturas hasta el siglo XIX, Velázquez, Tiziano, ninguna de esas pinturas la gente conocía, sobre esas pinturas. Básicamente, tú tenías que ir al Museo del Prado, si tenías las ganas de viajar, para ir al Museo del Prado, o, con todo y eso, eso ya fue a casi, bien avanzado del siglo XIX, y, de hecho, el Museo del Prado, bueno, no, bien avanzado en el siglo XIX, ya más o menos para 1819, digamos, el Museo del Prado fue que se inauguró, por ejemplo, el Museo del Prado, que es la Pinacoteca, Pinacoteca quiere decir que es colección de pinturas, o sea, es como una biblioteca, pero de pintura, Pinacoteca. Y entonces, es la colección de pinturas más grande del mundo, y la hizo el rey Fernando VII, para complacer a su esposa, y el año pasado, esa colección cumplió 200 años, lo celebraron, y, nada, es extraordinario, tiene 200 años, tenían la oportunidad ya de ir al Prado, muchos ingleses lo hacían, también, todas esas guerras, por ejemplo, esta pintura, esta pintura, debe ser de las pinturas de Tiziano, porque Tiziano era pintor de la Corte Real, era un tipo de Flandes, era un flamenco, no, 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 Tiziano no, este, es que, lo que voy a discutir ahorita es flamenco, tengo, o sea, tengo un enredo de espíritu ahora, este, pero Tiziano era pintor de la Corte Española, ellos tenían, contrataban a mucha gente, y, pues, era un tipo, bastante, cotizado, este, pero, nunca trabajó, con los reyes de Inglaterra, él, realmente, trabajó con los reyes de España, y un poco con los reyes de Francia, entonces, no trabajó con los reyes ingleses, pero, sin embargo, esta pintura está en el National Gallery, Gallery, de Londres, ¿por qué? Bueno, por las guerras, por las guerras europeas, que muchas veces, hacían saqueos, y, o, protegían, las pinturas, sacándolas de los palacios, las enrollaban, y, pues, algunas veces, pues, había enfrentamientos, los que ganaban, pues, se llevaban las pinturas, en este caso, pues, parece que se llevaron esa pintura, que estaba enrollada en un tubo, o en una caña, y, y, pues, se la llevaron, y se la llevaron así, esa, este, la Venus del Espejo, ¿no? Apareció en Inglaterra, en Inglaterra, originalmente, no se quería quedar con ella, por ejemplo, ¿no? Este, el duque de Wellington, que era, eh, uno de los, de los que, era un primer ministro, después de haber, de haber, este, derrotado a Napoleón, personalmente, duque de Wellington, pues, fue nombrado, muchos años después, primer ministro, de Inglaterra, este, y él, hizo, trató de hacer gestiones, y se las ofreció muchas veces, estas pinturas, decía, mira, estas pinturas son españolas, este, no tengo, por favor, Fernando VII, dale cobijo a estas pinturas, y el rey, nunca les hizo caso, ¿por qué? Porque, obviamente, la pedía, distinto, ¿no? Este, y, el tema con, con, con los museos, museo, que es una palabra, bien chévere, porque el museo, viene de musas, las musas, son las que forman, el museo, ¿no? Y la música, también, ¿no? Esa es, otra palabra que viene de, de musas, música, museo, este, ambas palabras tienen que ver con el arte, y tienen que ver con las musas, eh, y entonces, ese museo, ni siquiera teniendo el museo del Prado, el rey, Fernando VII, adquirió, o readquirió, esa pintura, que se las estaban devolviendo, y nada, pues se perdieron para siempre, en Inglaterra, ahora son parte de la colección inglesa, del National Gallery, este, por artistas que nunca estuvieron, ni en Londres, ni nada parecido, esta es una, eh, y esto pues, lo estoy diciendo con un detalle, bien, bien interesante, ¿no? Eh, pero estábamos hablando, de, lo que es, este, son estas pinturas, y también tenemos esta pintura, flamenca, flamenca, quiere decir, que es de, eh, Flandes, Flandes, Países Bajos, Bélgica, eh, Bélgica, Netherland, y Luxemburgo, eh, esos son los países, del Benelux, pero Países Bajos, se pueden, este, ampliar a eso, Flandes, ¿no? Flandes es el único sitio, donde tiene, o Dios, Bélgica, es el único sitio, donde todavía tiene gente, que son flamencos, ¿no? Y esta pintura, que es una pintura italiana, eh, es sobre, es sobre la boda, de un banquero, eh, que es una pintura, eh, el tema es italiano, porque los banqueros, la boda, en sí, es italiana, ¿no? Con la diferencia, de que la pinta, un flamenco, que se llama, Jan van Eyck, y ustedes se podrán acordar, que Jan van Eyck, nosotros lo hemos visto antes, porque él, eh, hizo otra pintura, en 1436, que se llama, Luca Madonna, y Luca Madonna, es una pintura, flamenca, eh, y esta también, y esta, tiene esa particularidad, de ser una pintura, de una, de un escenario, de una escena, bastante estrecha, ¿no? Esta pareja, casándose, en, una habitación, eh, de un hotel, interesantemente, tiene, mucho detalle, como tiene detalle, casi toda la pintura, flamenca, esta pintura, eh, por ejemplo, tiene mucha simbología, ¿no? Eh, y aquí podemos verla, podemos ver, por ejemplo, este, podemos ver, por ejemplo, la casamentera, está vestida, con un, eh, con un, este, traje verde, el verde, usado, de una manera, eh, bastante, eh, simbólica, ¿no? El verde, esta túnica verde, que tiene esta casamentera, pues, una túnica verde, que, eh, es color verde, y tiene, un símbolo, bastante definido, de qué, de qué, con qué nosotros asociamos el verde, por ejemplo, y disculpen por aquí, estoy aquí mirando el chat, que no lo he visto, todavía, ah, ese ruido, disculpe, disculpe por ahí, es que están haciendo una, estamos, yo estoy cerca de una cocina, y están haciendo, pues, este, una, eso, están haciendo una batida, ahora mismo, con hielo, y eso, ¿no? Pero, pues, eso de momento, este, me interrumpió, esta pintura, regresando a la pintura, regresa a la pintura, entonces, me pudieron oír la explicación, ¿no? Ese verde simboliza la fertilidad, simboliza la fertilidad, de esta casamentera, que obviamente, ella, tiene nombre, se llama, Giovanna Shenami, Giovanna, Giovanna, Shenani, joven, de una familia, bien, este, y obviamente, ustedes se acuerdan, que nosotros aprendimos, que en el patriarcado, las relaciones, pues, se establecen, por arreglo, y se establecen, por, como unas alianzas, para, nosotros tener, pues, o nosotros, nosotros son mucha gente, yo no, ni ustedes, para estas personas, tener, este, una fortuna, mucho más grande, y, poder, aumentar, sus bienes, sus bienes terrenales, ¿no? Entonces, pues, aquí tenemos, este detalle, ¿no? Esto es, un matrimonio, arreglado, entre, Giovanna, Shenani, y, el, y Giovanni, Arrigo, Arnolfini, Giovanna y Giovanni, que bien, ¿no? Entonces, no quiero saber, cómo, cómo se va a llevar, la criatura de ellos, pero eso no me importa, de acuerdo. Anyways, estos son los, Arnolfini, de ahora en adelante, este, este hombre, Giovanni, es un banquero, un banquero, que se estableció, en, Brujas, Brujas es, Flandes, y, es un hombre, pues, que está administrando, no tan solo, es que está administrando, es un banquero, que administra unos fondos, eh, del duque, no sé si es el duque de Ferrara, eh, yo creo que está con él, eh, y, nada, es, él está metido, con la nobleza, con un duque, en un ducado, y está haciendo, de administrador, administrador de ese ducado, él administra los impuestos, este, y dentro de esos impuestos, eh, pues, él, es quien recoge, por ejemplo, los impuestos sobre la tierra, eh, los impuestos de los, de los, que son agricultores, eh, la gente que vive en el reino, eh, y tenemos, pues, ese es nuestro, nuestro, nuestro novio, el, el, el duque de, él es empleado del duque de Borgoña, no el duque de Ferrara, duque de Borgoña, este, y, nada, pues, él está metido ahí, pero además, se, se, esa boda tuvo lugar, en brujas, que eso queda en Bélgica, ¿no? Otro país, obviamente, este, flandes. Aquí tenemos, por ejemplo, esta, estos zapatos, que nos da origen, fíjense, que estos zapatos, son, unos clocks, los clocks, que son los zapatos, típicos, de, esa zona, porque ustedes se acordarán, que Holanda, por ejemplo, queda, por debajo, del nivel del mar, es un pedazo de tierra, que queda por debajo, del nivel del mar, y sus terrenos, son bastante pantanosos, eh, es decir, este, ellos secaron, los holandeses, secaron, y le ganaron al mar, mucha tierra, pero aún así, este zapato, era lo único, que ellos podían hacer, que no se dañara, este, en el bregando, y caminando, encima del fango, y como ustedes pueden ver, aquí, y debería de señalarlo aquí, con, este, mi, 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 lo estoy señalando ahí, con mi, eh, mouse, este, y podemos, podemos ver, que tienen pedazos, o sea, esto está enfangado, enfangado como es, esto es un detalle, de esos detalles, que están con los flamencos, que, que son extraordinarios, entonces, por ejemplo, tenemos este otro detalle, tenemos este espejo, esto es, esto es fascinante, ¿no? Pero este espejo, me da, me dice varias cosas, me dice, que, estamos rodeados, de un acto solemne, en el cual, Cristo, Cristo Jesús, está, rodeando, esta relación, ¿ve? que es como si fuera, este, básicamente, ustedes saben, el anillo, el anillo, redondo, que, que nos coge, y nos, que, que, que nos establece, las relaciones, la, casi, la, infinidad, de las relaciones, este, y entonces, esto nos refleja, la pareja de espalda, él, él, aquí hay un cardenal, estoy seguro que sí, o hay un, alguien, estos invitados, no, estos son caras, estos dos son caras, y, estos son los invitados, de esa boda, aquí metidos, ¿no? Toda esta gente, están rodeadas, por, eh, esto es, básicamente, las estaciones, las estaciones, esas que se celebran, en la Semana Santa, en la Iglesia Católica, están todas contenidas, aquí, así que, esta gente, está rodeada, por, eh, Cristo, ¿no? Tiene esa figura, bien presente, y, y, pues, por tanto, esta relación, lo que puedo concluir, es que está bendecida, ¿no? Pero no tan solo eso, este, tenemos, por ejemplo, también, eh, unas cuentas, de cristal, aquí al lado, este, y era, esto era, por ejemplo, un regalo, este, de, para él, el marido, un regalo, de la familia, de la esposa, hacia la familia del marido, o hacia, hacia el marido, realmente, en este caso, porque, estas cuentas, de cristal, cristal, que es completamente, eh, claro, diáfano, transparente, representan, la limpieza, de, esta persona, que ellos, están, eh, dotando, a este señor, ¿no? Y aquí, está este otro detalle, la firma, de, este, eh, pintor, Johannes, eh, ok, me pueden escuchar bien, ¿verdad? Johannes, eh, van Eyck, o Johannes de Eyck, Fuit, Hick, ¿no? Esto es, Johannes, eh, Johannes van Eyck, eh, was here, es lo que uno pone, eh, Fulano was here, yo estuve aquí, ¿no? Está ahí, poniendo, eh, su firma, John van Eyck, eh, Johannes van Eyck, y es, sumamente, eh, interesante, ¿no? Y entonces, ¿qué tenemos por aquí? Bueno, tenemos, estas bendiciones, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? como pilares de la cama, o de la silla, ¿dónde están? Eh, y tenemos esta cama. Ah, pero además, no tan solo eso, sino que esta sombra, es la sombra de la cruz, eh, la cruz católica, cristiana, ¿no? Todavía aquí, no había llegado el protestantismo, este, o, no, no había llegado todavía, faltaban unos años, para, si llegara el protestantismo, ¿no? Y pues tenemos esta, este, este perrito, aquí, eh, bastante, este, es un toque, que nos da, eh, que nos, nos ofrece, algo, bastante sutil, bastante suave, porque esta, esta pintura, tal y cual está puesta, pues, es extremadamente dura. Por ejemplo, aquí también tenemos, los zapatos, de esta novia, ¿no? Ella se quita los zapatos, zapatos que son color rojo, ¿no? Los carmesí, y la cama también. O sea, que aquí, todo está puesto, para, la construcción, de, la familia. Y este es, el lugar, de la acción. Aquí, por ejemplo, tenemos, la mano, de la novia, con su anillo, en la mano, eh, izquierda, él la está tomando, y él, con la mano izquierda, también, tiene, o él tiene en la mano derecha, este, su anillo, de casado. Y está tomando la novia, está desposándola, básicamente, ¿no? Y, con el propósito, obvio, de que, de que la va a, eh, de que va a hacer con ella, una familia, ¿no? aquí tenemos, una fruta, tenemos una china, metidas aquí, este, y, estas, estas frutas, las chinas, no se le conocían como chinas, también se le conocían como manzanas de Adán, manzanas de Adán, y, pues, representa, en toda la simbología de esta, de esta, de esta, eh, eh, de esta pintura, representan, también, lo que sería, el pecado original, eh, en parte, ¿no? Esta manzana, y, también está puesta aquí, y, como podemos ver, están puestas al pie de la cruz, ¿no? Tenemos también, este otro detalle, extraordinario, que, este detalle es, la de, esta vela, esta vela, que es la única que está ahí, que es la que nos permite ver, está iluminando el sitio, y esto, se, lo que representa es, el ojo, que todo lo ve, el ojo que todo lo ve, que es, Dios, como, ser, eh, ser extemporáneo, eterno, y, este, que está siempre, en toda la tierra, Él está metido ahí, a través, de esa candela, de esa vela, esto está bendecido, o sea, esto es, es como, más bendecido que nada, sobre todo, ¿no? y esta unión, está bendecida, y esto es lo que simboliza, esta, eh, esta, toda esta pintura, va, hacia, eh, la implantación, de esa idea, nos hemos casado, y esta familia, es, una familia, fuerte, ¿no? este, Arnold Fini, un banquero italiano, asentado en brujas, este, en, en los Países Bajos, alrededor de 1421, eh, y, ¿no? es más o menos, este, todos estos detalles, que es típico detalle, de la pintura flamenca. ¿algún comentario sobre esta pintura? Está en la National Gallery, si ustedes se apuran para ir a Londres, cosa que no podemos hacer, yo estoy pensando como si estuvieran en un momento completamente normal, no se puede viajar ahora, no es recomendable, montarse en un avión con cientos de desconocidos, camino a un país, a ocho horas de distancia en avión, eh, no es recomendable. Así que, no vayan a Londres, a ver esta pintura, porque pueden enfermarse. Este, nada, básicamente, pues, tenemos esta pintura, hay alguna, algún tipo de, eh, algún tipo de, comentario, en torno a esta pintura. ¿Lo que tiene en la cabeza? ¿La chica? La chica es el tocado, el velo, el tocado de, de boda, que lleva, pues, la casamentera, la, la mujer que está todavía, este, brindándose, eh, brindándose, a, o sea, que significa la pureza también, de esta chica, este, esta joven que sale de su casa, y que, y que se va a casar, y luego, eh, si, si podemos ver este velo, bien, que tu acaso. Esas cosas, parecen cuerditos. La primera vez que lo vi, la primera vez que lo vi, yo dije, sí, sí, tiene, tiene como unos, unos moños así, tipo princesa Lía, pero, ah, es más o menos, el uso, el uso de los peinados de la época, este, y nada, esta chica que probablemente lo que tenía, ¿ves? Y hay otra cosa, otro detalle también dentro de ella, que parece que está preñada, ¿no? Todo esto es que, es la concepción patriarcal de lo que es el matrimonio, se contempla aquí, ¿no? Hay cama, esta chica, que es pura, este, es joven, eh, fértil, pues, simula tener ya casi una barriga, pero ella se está levantando el traje, también, ¿no? Ese tocado se lo está levantando, porque, posiblemente, va para la cama, yo no sé qué tipo de, de, de ritual, también, iban a hacer ahí, porque había gente, ¿ves? Entonces, pues, este, si yo me dejo llevar por Games of Thrones, pues, posiblemente, eh, iban a continuar, en eso, pero como Games of Thrones, no es una serie realmente histórica, pues, no puedo contar con ella como, como un, como algo con lo cual yo pueda, este, decir que es, este, que es completamente histórico, ¿no? Porque no lo es. ¿A qué ser? Dígame. ¿Cómo uno puede aprender a, a ver todo este, simbolismo en las pinturas? Porque ahora mismo, cuando primero la mostró, de mirarla, yo no hubiera podido sacar todo lo que usted, dijo, o sea, ¿cómo uno? Bueno, poco a poco, tú vas, eh, es para través de la educación, tú te vas interesando por un tema, y vas estudiándolo, obviamente, yo, he tenido que leer también sobre estas pinturas, varias veces, y he podido coger los detalles, y las pinturas en sí, sobre todo las pinturas de esta época, tú puedes ver detalles, por ejemplo, este, en lo que son las personas, este, detalles sobre el lugar de origen, en este caso, ¿dónde están? Que tú sabes que están metidos en, en, en Holanda, por Holanda, y Holanda en ese momento era un pantano gigantesco, ¿no? Y, y tú más o menos puedes decir, mira, estas son unas clocks, clocks, que, que son como, como el zapato, ¿no? Este, es la crocs, pero, este, uno va estudiando un poco lo que es la historia, y estas imágenes, tenemos la suerte, porque la conocemos, porque estamos en esta etapa de la tecnología, y de hecho, hay un, eh, hay un ensayo de Walter Benjamin, que se llama la obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica, yo lo tenía por acá, está aquí, este es, ¿no? y es un ensayo de Benjamin, yo no sé si ustedes puedan verlo, déjame, ahora mismo no, por acá, este, la obra de arte en su época de la reproductibilidad técnica, que, que, como pueden ver aquí, este, yo ahora mismo lo tengo abierto en mi computadora, este ensayo es extraordinario, porque, te da, eh, un poco, te estoy tratando de contestar a través de este ensayo, eh, lo que es, este, este hombre, ¿no? Este hombre es, uno de los filósofos de la escuela de Frankfurt, este, y, obviamente, la, él, ellos toman a Marx, para hacer otras cosas, ¿no? Este, y él comienza haciendo un prólogo, eh, sobre el ensayo, este, eh, comienza diciendo, cuando Marx emprendió el análisis del modo de producción capitalista, este estaba en sus comienzos, ¿no? Estaba allí en la, en la evolución industrial. Dispuso Marx, de tal manera, sus investigaciones, que está adquiriendo un valor de prognosis, ¿no? De pronóstico. Descendió hasta las condiciones fundamentales de la producción capitalista, y les expuso de tal manera que de ellas, se podía derivar, que es lo que hacen en la escuela de Frankfurt, se podía derivar lo que habría de esperarse más adelante del capitalismo. Y ellos estaban interpretando el capitalismo de esa manera, ¿no? y un poco, él, lo que quiero decir con todo esto, es que un poco, en este ensayo, él se pone a hablar sobre lo que es el arte, y sobre qué es la técnica, y cómo la técnica ha hecho que se propague el arte. Más allá de lo que yo estaba diciendo, de tener que viajar en barco hasta España para ir a Madrid, para ir al Museo del Prado, porque obviamente Madrid queda en el centro de la península ibérica, así que si tú ibas para Madrid en barco, tú tenías que asegurarte de ir quizás para Sevilla, y entonces iniciar el viaje por tierra para Madrid, para ir entonces a ir al Museo del Prado, para ver la obra que quisieras ver, o todo el museo. Entonces, pues como ustedes sabrán, pues es terrible hacer eso, o que la pintura estuviera en un palacio, al cual tú nunca ibas a tener acceso. Pongamos que es el palacio de la duquesa de Alba, y tú te vas para allá, y pues tú no eres pana del duque de Alba, o de la duquesa de Alba, pues no vas a ver nunca las pinturas de Goya que están allí, etcétera, etcétera, y las demás pinturas tampoco. Entonces, dice, el revolucionamiento de la superestructura avanza mucho más lentamente que el de la infraestructura. La superestructura es todo esto que está por encima, está en las estructuras, tú estás por encima bregando con esa estructura, y poniéndola, y mirándola, por favor, no vas a salir ahora. Y está la infraestructura, que es la parte dentro de la estructura, por ejemplo, vamos a poner superestructura, mi calle. Y mi calle está organizada en casas, un camino, y varios edificios. Entonces, dentro de, eso sería la superestructura, pero la infraestructura sería, yo metido ahora mismo, en mi casa, dentro de una habitación, dándoles la clase a ustedes, en mi computadora. eso es infraestructura, eso es infraestructura, ¿no? Lo, 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 lo infro, lo pequeño, lo que está abajo. Este, y ha requerido, dice Benjamin, más de medio sirvo para ser vigente en todos los ámbitos culturales, la transformación de las condicionales de producción, ¿no? eso que nosotros habíamos visto antes, y dice, sería errado, por lo tanto, menospreciar el valor de tales tesis. No, sería conveniente someter los datos de este registro a ciertas exigencias de prognosis, de pronóstico de los demás. Estas exigencias responden menos a unas posibles tesis acerca del arte del proletariado, de los trabajadores, de la gente que se gana el dinero con su salario, trabajando, pendiendo su tiempo, después de la toma del poder, o del arte de la sociedad sin clases, que a otras tesis igualmente posibles, porque esto no ha ocurrido. Él dice, esto no ha ocurrido. Pero podemos, con esta teoría que este hombre dejó aquí, podemos nosotros analizar, ¿no? La dialética de esta no es menos perceptible en la superestructura que la economía. Sería errado, por lo tanto, menospreciar el valor de tales tesis pueden tener en la lucha actual, ellos mirando eso como una lucha de liberación, son tesis que hacen de lado un buen número de conceptos heredados como creatividad y genialidad, valor imperecedero y misterio, ¿no? Eso, todo eso queda de lado. Cuyo creo acrítico, difícil de controlar en este momento, lleva a la elaboración del material empírico en un sentido fascista, y un poco el odio alemán de los años un poco anteriores y dentro, incluso dentro de lo que es la Segunda Guerra Mundial, el tipo decía, bueno, yo no puedo vivir aquí en esta sociedad fascista, porque me quieren, para empezar, me quieren matar, ¿no? Y entonces, pues, ellos comienzan a pensar qué es lo que pueden hacer y cómo teorizan esa realidad. Los conceptos nuevos que se introducen a continuación en la teoría del arte se diferencian de los usuales por el hecho de que son completamente inutilizables para los fines del fascismo. Son, en cambio, útiles para formular exigencias revolucionarias en la política del arte, ¿no? O sea, esto no es para hacer la revolución, sino es para bregar con el arte. Y entonces, él se pone a bregar con la reproductibilidad técnica. En principio, la obra de arte ha sido siempre reproducible. Sí, todos podemos tocar una pieza de piano, podemos tocar este, qué sé yo, este, Twinkle, Twinkle, el Twinkle, Twinkle, que es una pieza, tan, 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 tan. Esa es una pieza de Beethoven. Entonces, nosotros todos podemos tocar esa pieza, la podemos reproducir, ¿no? Entonces, en principio, la obra de arte ha sido siempre reproducible. Lo que había sido hecho por seres humanos podía siempre ser rehecho, rehecho, o imitado por otros seres humanos. Hubo en efecto imitaciones y las practicaron los mismos discípulos para ejercitarse en el arte, maestros para propagar sus obras, y también terceros con ambiciones de lucro. Comparada con la imitación, la reproducción técnica de la obra de arte es algo nuevo que se ha impuesto intermitentemente a lo largo de la historia, con largos intérvalos, pero con intensidad creciente. Por ejemplo, con el grabado de madera, la gráfica se volvió por primera vez reproducible técnicamente, ¿no? Ahí tú puedes hacer gráficas, grabados, y hacer un dibujo, y cogerlo, y reproducirlo para venderlo en series de dibujos, ¿no? Con un solo, con una sola matriz puedes hacer eso. Lo fue por largo tiempo antes de que la escritura llegara a serlo también gracias a la impresión. Son conocidas las enormes transformaciones que la imprenta la reproducción técnica de la escritura ha suscitado en la literatura, y ellas son tan solo un caso especial, sin duda, particularmente importante de un fenómeno que se considera aquí a escala histórica universal. El grabado en madera se suman en la Edad Media el grabado en cobre y el agua fuerte, así como a comienzos del siglo XIX la litografía, y coge y establece un punto y aparte sobre la litografía porque es la técnica de la reproducción que alcanza un nivel completamente nuevo, el procedimiento mucho más conciso que diferencia del tallado, que se diferencia del tallado, no, mentira, que diferencia la transposición del dibujo sobre una plancha de piedra respecto del tallado del mimo en un bloque de madera, o de su quemadura sobre una plancha de cobre, dio a la gráfica por primera la posibilidad de que sus productos fueran llevados al mercado no solo en escala masiva, como antes, sino en creaciones que se renovaban día a día. Gracias a la litografía, la gráfica fue capaz de acompañar a la vida cotidiana ofreciéndole ilustraciones de sí misma. Comenzó a mantener el mismo paso que la enfrenta, pero ya en estos comienzos, ya en estos comienzos, pocos decenios después de la invención de la litografía, sería superada por la fotografía. Con esta, con la fotografía, la mano fue descargada de las principales obligaciones artísticas dentro del proceso de reproducción de imágenes, obligaciones que recayeron entonces exclusivamente en el ojo. Puesto que el ojo capta más rápido de lo que la mano dibuja, el proceso de reproducción de imágenes se aceleró tanto que fue capaz de mantener el paso con el habla. Si en la litografía se encontraba ya virtualmente la revista ilustrada, así, en la fotografía, el cine sonoro. La reproducción técnica del sonido fue emprendida a finales del siglo XIX, siglo pasado para él. Hacia 1900, la reproducción técnica había alcanzado un estándar tal que le permitía no solo convertir en objetos suyos a la totalidad de las obras de arte heredadas y someter su acción a las más profundas transformaciones, sino conquistar para sí misma un lugar propio entre los procedimientos artísticos. Nada es más sugerente para el estudio de este estándar que el modo en que sus dos manifestaciones distintas, la reproducción de la obra de arte y el arte cinematográfico retroactúan sobre el arte en su figura heredada. Y empieza a hablar ahí entonces sobre la autenticidad, qué es la autenticidad de la obra de arte. Ahora que tenemos esta capacidad para reproducirlo, pues podemos bregar con la autenticidad, ¿no? Y luego vamos a bregar con el aura de lo auténtico. O sea, esto es un análisis sobre las obras de arte, lo que significa ahora que se reproduzcan las obras de arte que llegan a nuestros ojos y todas las implicaciones psicológicas y filosóficas de esa gran expansión del arte. De yo poder coger y reproducir en mi computadora cualquier pieza de música que tocó cualquier orquesta sinfónica, cualquier orquesta de salsa, de música tropical, cualquier persona con un piano o con una guitarra o cualquier concierto que se haya dado en cualquier parte del mundo. O sea, es algo tan extraordinario que hay que analizar eso porque es una riqueza que tú jamás vas a tener. O sea, cuando tú escuchas la música clásica, hay un segmento de la música de clásica que se llama música de cámara. y lo que significa es que antes cuando tú estabas en un castillo tú tenías a unos músicos que tocaban en tu habitación porque querías escuchar música y estos tipos estaban ahí para tocar las piezas que tú querías escuchar. Entonces, obviamente si era noble o alguien pues billetú pero eso no estaba al alcance de todo el mundo o sea al alcance de la gente en América no la gente no podía ir a la ópera por ejemplo que es algo ¿no? Y el aura pues esta este 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 ensayo habla de todo eso pero vamos a regresar un poco al arte de los Arnold Fin y a lo que nosotros estamos mirando como las obras de arte Jan Van Eyck vamos a ver tenemos este matrimonio de los Arnold Fin y lo podemos hacer una pintura de 1434 ¿quién podía haber visto en 1434 esta pintura? nadie ¿no? pero ahora podemos verla gracias a la reproducción incesante y podemos entonces coger y elaborar una teoría o podemos ver la obra de arte con más facilidad yo voy a poner este 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 ensayo lo voy a poner en la página pero también voy a poner una serie de documentales que salen a partir de este ensayo que se llama Ways of Scene unos documentales que salieron en los años 70 este llevados a cabo por un extraordinario inglés valga valga esa aclaración porque es inglés los ingleses les gusta tocar mucho estos temas artísticos gracias a Dios tenemos a los ingleses los ingleses gracias a los ingleses nosotros tenemos un montón de artefactos culturales como lo es la historia ellos fueron realmente los que comenzaron a organizar de manera moderna la historia y ellos son unos grandes maestros sobre cómo contar la historia y cómo clasificarla y todo ese tema al igual que con el arte y gracias a ellos pues nosotros podemos establecer eso así que vamos a seguir el próximo que vamos a ver es vamos a escogerlo por acá y qué es lo que tú buscas primero en una obra de arte ahora que me hicieron esa pregunta tú cuando buscas y miras por primera vez la obra de arte tú vas a hacer una enumeración de lo que hay y cómo es esa obra así a priori ok dos figuras dos hombres dos figuras hombre y mujer están vestidos de esta manera están vestidos en una habitación que es lo que está representando esto no me interesa déjame ver cómo es esta habitación ella tiene un traje están agarrados están casándose y vas mirando poco a poco todo lo que tiene eso y ahí ya empiezas formalmente a ver esta obra directamente describiéndola de manera literal sin ningún tipo de análisis ni meterse dentro de lo que es el contenido de esto vas a ver o lo que pueda representar este contenido ese tema de la representación y la simbología eso queda a un lado tú te vas a concentrar primero en lo que tiene esta obra ¿no? en las figuras si alguna ¿no? en el caso de pongamos este Baco y Ariadne este pues nosotros podemos mirar exactamente lo que nosotros pues entendemos este que nos lleva esta pintura ¿no? eh a ver si o quizás este no es el jardín de las delicias perdonen bueno y entonces después hay de esa descripción nosotros vamos a hacer una eh enumeración vemos los colores cómo están dispuestos esos colores eh y ahí es que empezamos a mirar lo que representan esos colores esos colores puede representar esto o esto otro porque tenemos un perro aquí ¿qué significa ese perro? ¿qué me están comunicando con este perro? ¿no? hay cosas que por ejemplo hay pinturas de qué sé yo que pongan este a a un santo vamos a poner este o un apóstol qué sé yo un evangelista y de momento tú ves que ese evangelista tiene el dedo en la boca ¿no? que significa este tipo está hablando le gusta hablar ¿no? eh o alguien que de momento aparece con una pluma de ganso este tipo le gusta escribir ¿no? etcétera etcétera hay una pintura de Campeche por ejemplo que es de un gobernador yo creo que es el gobernador Riley este que pues es una pintura que es un retrato un retrato que hizo Campeche este sobre déjame ver si lo tengo por aquí eh a ver si eh tengo por ejemplo esta obra de Campeche esta no es tanto aquí en el MAPR a ver si lo puedo ver si puedo aquí cadenus revista de un médico esta pintura esta pintura de Campeche bueno vamos a verla aquí como está veis y esto es un gobernador este retratado en San Juan en la fortaleza y ¿qué es lo que él tiene aquí? bueno él tiene varias cosas ¿no? tiene ustedes se acuerdan del general este Ambrosio Espínola él tenía un un cetro que representaba a la persona que mandaba este hombre es tiene en este caso una cánula y también eso es una un símbolo de mando ¿no? y está haciendo pues obviamente el manda aquí está siendo retratado y tiene el mando de este lugar esto es pues realmente es la calle fortaleza este y él está mirando por encima de esta ciudad ¿no? y está mirando lo que es este mapa tiene como parte del trabajo ¿no? este tiene a cargo todo esto ¿no? estas son las simbologías que nosotros podemos ver en esta en estos retratos este y nosotros pues podemos ver pues mira está este hombre tiene este este bastón tiene un mapa aquí en la mano que está bien vestido tiene una ciudad al fondo este tiene esta ciudad que que básicamente tiene este el punto de fuga por este lado de aquí este y punto de fuga bien fuerte porque básicamente este Campeche pues lo tiró ahí bastante 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 fuerte este todos los caminos conducen a está en un palacio está está en una zona de lujo este tiene pues una vida desenvuelta y es una vida desenvuelta porque vive en un palacio este hombre está aquí haciendo pues este ostentación de lo que él hace y lo que él hace es mandar y sé que manda aquí porque está ostentando este esto que sería un cetro sería una cánula sería este una un instrumento de mando este en el cual tú puedes señalar a la gente para arriba para abajo tú puedes este el que tiene esto manda pues ya yo sé que este tipo manda no sé qué es si yo no supiera la historia de este cuadro no diría que es un gobernador pero ciertamente está que es del ámbito pues no sé si es militar puede que lo sea tiene una un tricornio este sombrero parece un tricornio este que era el sombrero que usaba Washington este Jefferson y todos estos hombres durante esta época tiene su peluquita su peluquita blanca eso me me suena que es del clasicismo del periodo clásico debe ser de los 1700 este siglo XVIII posiblemente ¿no? y ya yo estoy describiendo esto ¿no? este un poco sobre la situación de de lo que depara este cuadro ¿no? más o menos así este yo creo que ya los tengo que dejar algún comentario sobre esto pues esta clase termina ahora a las y 50 ¿alguien quiere añadir algo? ¿no? pues nada pendiente vamos a ir este bregando o gestionando este desarrollo de lo que es la pintura yo no voy de una manera lineal a ir como la historia del arte en tal periodo hicimos esto esto y esto y esto otro ¿no? yo voy a mirar pintura en este caso pues me estoy concentrando en maestro este y vamos a mirar estas pinturas como lo son ¿no? y tratar de interpretarlas y ver que nos pueden aportar esta es una pintura que tiene que ver mucho con nosotros una pintura histórica este por ejemplo ¿no? y este hombre manda y la gente está abajo en la calle siendo gente así que nada después seguimos bregando este con con el tema de la pintura voy a a gestionar más la pintura que el resto del arte porque normalmente nosotros es lo más que menos son pinturas este a nivel histórico y podemos sí vamos a ver también este en este mes vamos a ver también un poco lo que son las lo que son las esculturas también y otras manifestaciones artísticas así que nos vamos viendo nos vemos este jueves nos vamos viendo ok y pues pendiente a la página de Moodle recuerden también recuerden también esto es bien importante firmar en el chat de la clase de nosotros en el chat quiero decir cuando hablo del chat es el chat de Zoom ok acuérdense siempre de eso este y nada nos vemos entonces hasta la próxima buen día profesor buenos días que tengan un excelente día hoy igual a este profesor gracias lindo día profesor igualmente profesor yes ues either no do in whoo Ahora faltan dos por firmar. Germaine, Germaine, Germaine Ruiz. Voy a firmar por él. El del iPhone, no sé quién se metió en el iPhone. Así que... Nada. Gracias. 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 Gracias.